En el informe, así buscan vivienda usada los bogotanos, el 37% quiere comprar vivienda usada, tendencia que se mantuvo en los tres primeros meses del año 2019. El informe también revela que esta dinámica se concentra principalmente en el occidente de la ciudad. Se destacan los barrios como Salitre, Castilla y Fontibón. Freddy Carrera nos informa. Los apartamentos usados con un 62% siguen siendo los inmuebles más buscados por los bogotanos, ya que sus espacios son los que mejor se adecúan a la conformación de las familias. De igual manera, las casas siguen teniendo una importante acogida en los compradores con el 33%. En Bogotá se concentra la búsqueda en el segmento de precios de 140 a 300 millones de pesos. Ese es el segmento que más buscan los bogotanos para comprar vivienda. Con relación al área que buscan los bogotanos para vivir con sus familias, el informe refleja que el 50% se concentra entre 41 a 80 metros cuadrados, seguido con un 12% con las áreas que van desde el 81 hasta los 100 metros cuadrados. Nos encontramos en la capital y como ustedes saben, ha mudado la forma de construir, las familias son mucho más pequeñas, hay hogares unipersonales, es decir, las áreas no son tan amplias que se están buscando y tampoco la oferta de áreas es tan amplia. Otro de los factores que tienen en cuenta las personas a la hora de comprar una vivienda usada es el precio. Para un apartamento de estrato 4, de 60 metros cuadrados, el precio promedio de venta que determinamos nosotros después de estos primeros tres meses de 2019 es de 237 millones de pesos. Esto en Colina Campestre. Para Mazurén, el mismo apartamento de 60 metros cuadrados, estrato 4, lo que ha arrojado las búsquedas y también la publicación de ofertas en estos tres meses es que estaría en 252 millones el precio promedio de venta. Esta plataforma firma un convenio de trabajo con Cataso para seguir adelantando estudios e informes de la vivienda en Bogotá.